Nosotros que estamos acostumbrados durante la década del 90 a este discurso y a estas recetas, lo que podemos señalar es que esta idea de la consolidación fiscal y la idea de las reformas estructurales no eran otra cosa desde el punto de vista macroeconómico que llevar adelante políticas de ajuste en términos de gasto y de inversión pública. ¿De dónde provenía esta idea de que lo conveniente era llevar adelante un proceso de ajuste fiscal? Del hecho de que estas economías, incluida la economía norteamericana, estaban fuertes y pesadamente endeudadas. Entonces predominaba esa idea bastante difundida de que para desendeudar una economía lo que hay que hacer es reducir el gasto y liberar recursos para el pago de las acreencias externas, pero al mismo tiempo dar señales al mercado de que la economía se encuentra sana desde el punto de vista fiscal y que eso parece expresar una idea de estabilidad monetaria macroeconómica que va a permitir al país acceso más fluido al crédito. De forma tal de que con la idea, retomando, de que esta crisis comienza como un estallido de la financiarización y por tanto encuentra al mundo fuertemente endeudado, para salir de esta crisis había que reducir los gastos de los estados, pagar las deudas y de esa manera se iba a purgar el sistema. Lo que se observó paradójicamente es que la política fiscal contractiva en lugar de ayudar a reducir las cargas de las deudas, tuvo el efecto contrario. ¿Por qué? Porque las economías dejaron de crecer, crecieron incluso menos y por tanto el peso de la deuda en relación al producto, más allá o podríamos decir por causa del ajuste fiscal, en lugar de reducirse el peso de las deudas, el peso de las deudas se incrementó, que es lo que trae tan fuerte preocupación en la actualidad. Es decir, que lo que se observa es un fracaso de esa idea de que de la crisis se salía con consolidación, ajuste fiscal y con reformas estructurales, o sea, reducción de los gastos en educación, en salud, básicamente reducción de la inversión pública. Sino que por el contrario las economías reaccionaron achicándose todavía más y las deudas pesando todavía más con respecto a la producción de cada uno de los países. Esto me parece que es de vital importancia porque incluso en ese comunicado se empieza a observar y en las discusiones entre los presidentes por primera vez, una reacción a algo que se había convertido en una especie de pensamiento único con respecto a cómo salir de la crisis. Que era que de la crisis había que salir con el salvataje de los bancos, la reducción en los presupuestos, así que podríamos decir con el salvataje de los bancos y con el hundimiento de la gente. Y por primera vez se observa que en el comunicado del G20 empieza a tomar fuerza la idea de que la forma de sacar al mundo de esta mediocridad es a través de políticas consistentes de expansión de la demanda agregada. Entonces aparece en el lenguaje del G20 la idea de los estímulos a la demanda agregada, un punto central en el comunicado y otro punto central en el comunicado la cuestión del empleo digno de calidad y otro punto central en el comunicado la inversión en infraestructura.